Muy buenas tardes y bienvenidos a Parigüeleando con Vos, este el que es su consultorio. Todos los días hablamos de un tema especializado, hoy estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Andrés, muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Muy buenas tardes y qué rico que estemos Parigüeleando en esta tarde tan calurosa, una tarde cálida como nuestros temas, porque son unos temas que han sido planeados para ustedes y como dice Natalia, este es un consultorio pero también un espacio de participación ciudadana, donde ustedes semana tras semana están viendo temas variados que muchas veces ustedes mismos proponen. Para eso nosotros, además de la línea telefónica que ustedes están utilizando generalmente para contarnos sus inquietudes, también participan dándonos temas, por ejemplo, les vamos a dar un correo electrónico o más bien el correo de cada uno de nosotros para que ustedes nos escriban si les parece que hay un tema que quieran abordar o quieran hacer alguna sugerencia para nuestro programa. Ustedes pueden Parigüelear con nosotros, en mi caso con el correo andres.rengifo.tv. Repito, andres.rengifo.telemedellin.tv y el tuyo Natalia, el tuyo si bien gráfico como lo haces bien lindo. Muy bien, el mío es natalia.roldan.telemedellin.tv Natalia.roldan.telemedellin.tv De verdad, nosotros queremos que este sea su programa, queremos servirle a la comunidad. Hoy, un tema que posiblemente muchos de ustedes están viviendo o conocen a alguien que tenga alguna discapacidad cognitiva. Vamos a ver primero que todo qué es una discapacidad cognitiva, después cómo le podemos ayudar a las personas, a los individuos que tienen esta discapacidad, sobre todo cuando son chicos, cómo se les puede ayudar, por ejemplo, con trabajos, con lectoescritura, cómo se pueden incluir en la sociedad y también vamos a hablar de una corporación que está haciendo mucho por estas personas. Natalia, me gustó mucho ese panorama porque así antojamos a los televidentes a que no se muevan y sepan hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde pueden llegar ustedes también si de pronto tienen en sus hogares a una persona con una discapacidad cognitiva porque muchas veces no sabemos cómo abordar estas situaciones y para eso tenemos aquí a una persona que nos puede orientar. ¿Cuál sería el proceso? Es Erika Isaza, directora de la corporación Crear Unidos. Ella trabaja en un programa que da a conocer no solamente la corporación, sino unos proyectos de inclusión y participación para estas personas con discapacidad cognitiva. Entonces, bienvenida y vamos a empezar este programa con la definición que es una discapacidad cognitiva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una discapacidad cognitiva, pues para decirlo de una manera simple, es un déficit o una deficiencia en la parte funcional de las personas, ¿cierto? Son personas que tienen déficit o deficiencias en su funcionamiento y que pueden tener dificultades en aprendizaje, dificultades a nivel social, a veces también asociadas a discapacidad o a dificultad física. Pero entonces es funcionamiento intelectual y aquí caben, es como la sombrilla de síndromes como el síndrome de Down, como el autismo o estoy equivocada. No, tienes toda la razón Natalia. La discapacidad cognitiva puede ser debido a síndrome de Down, autismo o a un retardo mental. Muy bien. Comencemos entonces por el autismo. ¿Cómo podemos saber si un niño, digámoslo así, empecemos con los chicos? Estamos en la casa y nuestro hijo está presentando algunos comportamientos. ¿Cómo puedo detectar que el niño es autista? Bueno, yo pienso que existen algunas pautas para detectar cuando un bebé está presentando ciertas conductas que nos deben alarmar. Pero lo más importante es acudir a un médico especializado. Acá en Medellín tenemos organizaciones especializadas en autismo que nos pueden evaluar el chico y decirnos si realmente sí es una condición de autismo o no. Existen unas señales como la mirada del bebé. Existen señales. Alguna vez estaba en un congreso y hablaban, por ejemplo, de señalarle algo al bebé y que el bebé no mire lo que se le señale. Es cierto. Pero no podemos ser rotundamente o afirmar rotundamente que porque el niño muestra esas señales es un chico que tiene autismo. Yo pienso que es detectar algunas señales como la mirada, la sonrisa, la comunicación del bebé. Estas diez clavecitas que existen para detectar ciertas condiciones. Pero lo más importante es acudir a un médico. Erika, por supuesto. Y nosotros siempre en el programa estamos fortaleciendo esa premisa que aquí solamente es una herramienta que nosotros les brindamos a ustedes para que genere la inquietud sobre los temas propuestos. Pero nunca se excluyen las consultas médicas o especialistas en las diferentes disciplinas, por supuesto. Pero igual es importante como generar esa inquietud, como lo quiero reiterar, en los televidentes para poder determinar, establecer las diferencias. En este momentico, como nos lo explicaba Natalia a partir de su pregunta, por ejemplo, los signos para tener unos indicios sobre el autismo, pero para las otras discapacidades cognitivas, por ejemplo, ¿son tan similares o tienen otras características muy, muy diferentes? No, a ver, en el caso del síndrome de Down, son chicos que nacen con unos rasgos físicos que ya inmediatamente en el momento de nacimiento es detectado que tiene síndrome de Down. En el caso de los chicos con autismo, puede ser un diagnóstico que demore un poco más porque, como les decía ahorita, son ciertas señales que se van detectando en el bebé en cuanto a la comunicación, en cuanto a la sonrisa, en cuanto a la reacción frente a ciertos sonidos, ¿cierto? Y con el retardo mental, pues, se debe también a diferentes circunstancias, falta de oxígeno durante el parto o antes, durante el embarazo, ciertas situaciones o después del parto. Entonces, pues, son casos ya que debido a un suceso, pues, se entra a evaluar el chico y a identificar o diagnosticar si tiene un retardo mental. Dentro del autismo está también el síndrome de Asperger y ese no es muy conocido, además, porque el espectro es muy, muy grande. Entonces, hay unos muy leves que son difíciles de detectar y hay unos mucho más, pues, que se ven más fácil que la persona tiene Asperger, pero es muy desconocido aún. Usted nos lo puede explicar, por favor. Sí, Natalia, mira, dentro del espectro autista existen muchas condiciones. De hecho, no, o sea, se ha discutido si realmente se puede decir que todas las personas con autismo son personas con discapacidad cognitiva, porque existen chicos con autismo, incluso muy funcionales, y que logran desarrollar habilidades mucho más altas que las de cualquier otra persona. Entonces, tenemos, por ejemplo, los chicos con Asperger, que son chicos que pueden incluso aprender varios idiomas desde muy temprana edad, o pueden aprender a leer y a escribir desde muy temprana edad. Entonces, son chicos que, de hecho, desarrollan muchas más habilidades que una persona, entre comillas, normal. Entonces, sí, dentro del autismo sí existen varios niveles y es importante tener claro, bueno, que unos son con un nivel funcional muy bajito, que serían los chicos que consideramos con discapacidad cognitiva, y otros desarrollan unas habilidades muy altas en la parte cognitiva y un poco menos en la parte social, que sería lo que tendríamos que trabajar. Erika, usted ha mencionado una expresión muy puntual y es la funcionalidad. La voy a invitar para que dejemos este tema para muy avanzado el programa, porque aquí también tiene que ver mucho el trabajo que ustedes realizan con estos niños y con estos jóvenes. Entonces, para que en este momento nos detengamos un poquito más en las generalidades, porque le cuento que hay muchos padres de familia que nos están viendo, y realmente una de las situaciones que tiene que ver con temas de inclusión es, primero, la aceptación de situaciones que son comunes, que son naturales en nuestros hijos, en nuestros familiares, en las personas que nos rodean. Entonces, en primer lugar, cómo debemos percibir cuando tenemos un niño que lo estamos viendo diferente, entre comillas, que tiene actitudes o comportamientos diferentes y el camino a seguir como padre de familia. Bueno, desde mi experiencia con los chicos con discapacidad cognitiva, yo pienso que es fundamental las pautas de crianza. Cuando tú dices que el chico se comporta de manera diferente, en nuestro caso, por ejemplo, hemos notado que sí, que el chico o el niño se comporta de una manera diferente, pero que no es corregido por sus padres. Entonces, muchas de las conductas que tienen los jóvenes con discapacidad cognitiva, que la gente le dice a uno, ay, es que son agresivos o es que sexualmente no se cohiben, realmente nos hemos dado cuenta que son las pautas de crianza que son fundamental para que ese chico socialmente sea poco o muy funcional. Ya la discapacidad tiene que ver con la parte de retardo, entonces sí, las áreas de aprendizaje pueden ser áreas que estén muy afectadas. Perdón Natalia, pero aquí sí quiero reforzar eso, o sea, que no es inherente a que tiene una discapacidad cognitiva, un retardo mental, entonces de pronto sea mucho más descontrolado sexualmente o algo así, o sea, que podríamos hablar un poco de mitos al respecto. Sí, definitivamente existen muchos mitos al respecto. En mi experiencia personal me he encontrado en muchas ocasiones con padres de familia que me hablan de cómo corrigen a los hermanos del chico con discapacidad, pero cómo no al chico con discapacidad no lo corrigen. Entonces, son chicos que van desarrollando unas conductas que pueden molestar a los otros. Y en la parte sexual, Andrés, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado visitando una organización en Europa y pues realmente pienso y sé que es fundamental la educación que se les brinde a los chicos. Entonces, en nuestra cultura sí es difícil hablarle de sexualidad a nuestro hijo normal, dime más aún a nuestro hijo especial, al que no solo le tenemos que hablar, sino que también lo tenemos que acompañar o permitir o brindarle los espacios para que experimente su cuerpo y lo conozca. Entonces, yo pienso que la parte de que sexualmente son más activos realmente es por la cultura nuestra tan sesgada en esa parte sexual, con tantos mitos y tantas creencias de que es un tema del que no se puede hablar. O sea, que hablar es la primera clave acá. Estamos hablando con Erika Isaza, directora de la corporación Crear Unidos, sobre discapacidad cognitiva, qué podemos hacer para ayudarle a los niños y a los individuos que nos acompañan y que tienen una discapacidad cognitiva. Ya volvemos a Pari, hueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Pari, hueleando con vos. Hoy estamos hablando de procesos de inclusión y participación con personas con discapacidad cognitiva. Y precisamente hoy nos aportaron un material muy valioso para ustedes televidentes que de pronto no han podido detectar cómo manejar estas situaciones. Esta es una de las funciones de Pari, hueleando con vos y nos sentimos muy satisfechos de poderle compartir esta información. Por ejemplo, actitudes a potenciar con personas con discapacidad intelectual. Dar un trato acorde a su edad. No infantilizar el lenguaje ni la manera de actuar si no son niños o niñas. Mire, Natalia, aquí tenemos unas buenas observaciones. Y como yo sé que usted necesita cafecito a esta hora, entonces sigue usted preguntando y yo le sirvo cafecito. Muchas gracias, Andrés. Es un trato fresco porque ya me dijo que no le gustaba. Muchas gracias, Andrés. Gracias por el cafecito de todos los días. Erika, ahorita estábamos hablando de cómo tratar a los chicos o a los adultos, a las personas que tienen alguna discapacidad cognitiva. Y leía en la página donde usted es directora de Corporación Crear Unidos, que usted se inventó una manera ecléctica de enseñarles preescritura, lectura. ¿Qué es esa manera ecléctica? Pero sobre todo, ¿qué le podemos decir a los papás que nos están viendo o a las personas que tienen en la familia alguna persona con discapacidad cognitiva? ¿Qué pueden hacer ellos para trabajar esa lectura con las personas en la casa? A ver, desde el momento en que yo inicié a estudiar educación especial, me di cuenta de que no es el método exactamente el que nos permite que el chico avance, sino un número de circunstancias, ¿cierto? Entonces, mi propuesta de trabajo de grado fue utilizar un método ecléctico para trabajar los procesos de lectoescritura con los chicos, porque definitivamente por las diferentes dificultades que tienen, no es tan fácil acceder con un solo método. Entonces, lo que propuse en ese entonces era tomar como de las diferentes disciplinas lo que al chico le interesaba, lo que el chico llamaba a su atención y partir de ahí para enseñarle, ¿cierto? Entonces, no utilizar siempre, empezar por unas letras o por otras, sino por las que él conoce, ¿cierto? Es de pronto facilitarle un poquito ese aprendizaje a este chico que sabemos que tiene una dificultad y que hay que respetarla. Para una persona con discapacidad cognitiva, ¿es más difícil aprender a hablar? ¿Ellos se retrasan más en el habla? Mira, la discapacidad cognitiva es un mundo muy amplio, o sea, sabemos que son personas que tienen algún tipo de daño en el cerebro y tú encuentras chicos que leen, pero que no escriben. Tú encuentras chicos que entienden perfectamente las instrucciones, pero que no hablan. Y chicos que no te entienden las instrucciones, pero que hablan, ¿cierto? Entonces, es un mundo muy amplio y es un mundo en el que tú tienes que experimentar, buscar, yo siempre digo, es brindar las oportunidades. Yo quisiera compartir en forma corta una experiencia con un chico que en este momento tenemos en inclusión laboral, es un chico que fue contratado por una empresa y empezó a tener dinero, ¿cierto? Y él entonces empezó, o sea, casi todos los chicos lo primero que piensan hacer con el dinero es invitar a sus familias, que a comer helado, que a cenar, ¿cierto? Este chico empezó invitando a su familia a cenar y entonces se dio cuenta que todos leían el menú. Este chico lleva una inclusión más o menos de tres años y en el momento en que él empezó a invitarlos y empezó a ver que a él se lo tenían que leer, entonces el chico dice, yo quiero aprender a leer, ¿sí? Yo como directora de la corporación, él dijo, yo me pago mi profesora particular para aprender a leer. Empecé a buscar diferentes profesionales, ¿sí? Hubo un momento en que yo misma, a la última profesional que está en ese momento trabajando con él, le dije, mira, yo quiero que lo evalúes y que digas si realmente no es capaz de aprender para nosotros sentarnos con él y hacerle entender esa realidad y que hay otras alternativas, o sea, que lea las imágenes, ¿cierto? Ella empezó hace 15 días con él y la hermana me escribe este fin de semana que él ya está leyendo. Entonces, pienso que es que no hay un método, es una oportunidad y es la oportunidad de ensayar, ¿cierto? De hacer varios ensayos, de insistir, de persistir, porque si hay la voluntad, el chico puede llegar muy allá. O sea, igualmente pienso, si realmente detectamos que hay una dificultad y el chico no puede aprender a leer, entonces hablemos con él y digámosle, hay otras formas en las que tú puedes comunicarte con los demás, o sea, tú puedes leer las señales, leer los avisos, leer las fotos, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener alternativas. Erika, muy oportuno precisamente conocer estos testimonios, estos testimonios que pueden alentar mucho a nuestros televidentes, porque si a nosotros realmente que de pronto somos ajenos a estos temas, nos toca el corazón, imagínese a un padre de familia que lo está viviendo. Entonces, le animamos a que nos siga compartiendo todos esos testimonios con experiencias que le puedan aportar a cómo se dan esos adecuados manejos con estos niños con discapacidades cognitivas, pero hagámoslo a partir de algo. Antes de continuar con estos ejemplos, usted está poniendo algo sobre, yo insisto, sobre la mesa, que es muy bonito y es la participación de las familias y no solamente acudir a una institución, a una fundación. Partamos de un hecho y es que este programa llega a todos los hogares, estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hay personas que no tienen acceso a una formación para manejar estas situaciones, a una institución donde de pronto le pueden orientar con algún costo o sin él, también hay procesos propios donde se puedan preparar. ¿Cómo se prepara un padre de familia? ¿Dónde lee? ¿Qué debe leer y qué debe saber para aprender estas cosas que son tan básicas para poder sacar adelante a sus hijos? Bueno, Andrés, esto va a sonar un poquito loco, pero yo a veces les aconsejo a los padres antes que leer, conocer a su hijo, ¿cierto? Eso también se los aconsejo a los profesores cuando llegan a la corporación o cuando llega un voluntario, porque mucha gente va y se empapa del síndrome de Down, del retardo mental, del autismo, qué es, cómo acercarme a ellos, y realmente se nos está olvidando que son personas, no son modelos iguales, son personas y cada uno tiene sus características, lo que ellos necesitan es apoyo. Y con respecto a las familias, hay que entender que es una situación de corresponsabilidad, o sea, no es sólo la escuela la que puede lograr que nuestro hijo desarrolle ciertas habilidades, somos nosotros acompañando esos procesos los que podemos lograr que el chico lo haga y acompañar esos procesos responsablemente, no es hazle las cosas a tu hijo, es siéntate una horita con toda la paciencia del mundo a mirar qué logra aprender y valora esos aprendizajes que va teniendo. Yo pienso que es fundamental el apoyo, es fundamental que entendamos que no son una obligación del Estado ni de la escuela, somos corresponsables, somos todos los que tenemos que trabajar por el desarrollo físico, intelectual y funcional de estos chicos y pues en estos días una mamá me preguntaba y llegarán hasta la universidad, realmente no se conocen casos donde el chico haya llegado a hacer una carrera universitaria, pero yo siempre digo llegarán tan lejos como ellos quieran y como ustedes se los permitan. Lo más importante es la felicidad y es la felicidad de estar haciendo lo que uno quiere hacer. Andrés, ya leyó una de las estrategias que ustedes proponen y creo que ustedes también la resumen acá en otra de las estrategias para potenciar actitudes en las personas que tienen discapacidad cognitiva y esa es evitar la sobreprotección, ayudar solo cuando realmente es necesario. Erika, entonces si hay una familia que tiene un niño o un joven con una discapacidad cognitiva y va a la corporación Crear Unidos, ¿qué va a encontrar? ¿Cuál es la misión de ustedes? ¿Qué tienen para aportarle a estas personas? Bueno, en nuestro caso trabajamos con jóvenes y adultos, nosotros recibimos los chicos a partir de los 14 años de edad, pensando en que hace 15 años cuando se fundó la corporación era la edad en que los niños egresaban de las escuelas, muchas veces habiendo hecho 6, 7 primeros o segundo de primaria o algunas veces llegando hasta un primero o segundo de bachillerato. Hoy en día nos pasa que de pronto llegan un poco más, de un poquito más edad, unos 16, 17 años, algunos graduados, algunos de una manera muy bien hecha, o sea una inclusión educativa muy bien hecha donde se ha trabajado por objetivos para ese chico, pero algunos otros graduados en igualdad de condiciones con sus compañeros y son chicos que realmente tenemos casi, cuando uno dice desaprender, ¿cierto? O sea, porque es un chico que aprende, que logra las cosas sin hacer esfuerzo, entonces pienso que ese es un error que se ha cometido en la inclusión educativa. O sea, que usted está diciendo que los maestros los pasan sabiendo que tienen la discapacidad, entonces simplemente los pasan y no le hacen el debido proceso. Luisa, mira, anteriormente se creía, Natalia, discúlpame, anteriormente se creía que incluir era permitir que estuviera con otros niños de su edad, con otras personas de su edad, ¿cierto? Hoy sabemos que incluir es acoger y es adaptar ese currículo, esas enseñanzas que tengo que darle a los demás a las necesidades que este chico tiene y es desarrollar sus potencialidades, ¿cierto? Entonces, la idea es, a los padres de familia pienso que hay muchas posibilidades, que las escuelas cada día están más abiertas. Acaba de salir la reglamentación 1421 sobre la inclusión educativa, es una oportunidad más que se abre, pero vuelvo y repito, es una responsabilidad de todos. La escuela lo asume y la escuela puede hacer unos ajustes y trabajar con el chico a la inclusión educativa. Pero también los padres de familia y la sociedad, que es otro tema que pienso que es importante tocarlo porque, bueno, hablamos de inclusión educativa, pero social sí se está dando. Pero acabas de decir una nueva ley y qué trae diferente esa ley. Bueno, es una reglamentación a la ley 1618 que promueve la inclusión plena de las personas con discapacidad y lo que hace es reglamentar la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a cualquier tipo de educación en igualdad de derechos, ¿cierto? Entonces, pues lo que se promueve aquí es que en una escuela no le puedan decir a un chico que no puede ingresar realmente que, incluso en una universidad, es que hoy en día las personas con discapacidad auditiva no pueden ingresar a la universidad. Y no pueden ingresar a la universidad no porque no se los permitan, sino porque no hay unas pruebas adaptadas a su condición. Entonces, lógicamente no pasan las pruebas de admisión, ¿cierto? Entonces, lo que esto promueve es que haya igualdad de condiciones para todo tipo de persona para que pueda acceder a la educación. Erika, mire que con lo que usted nos está contando y uno retoma esas pautas que nos trajeron, la que acaba de leer Natalia, la voy a repetir, dice evitar la sobreprotección, ayudar solo cuando realmente es necesario. Si lo llevamos un poco más allá, no solamente tiene que ver con sobreprotección, sino con excluir a nuestros propios hijos. No solamente que haya un proceso de exclusión por una discapacidad cognitiva, sino que somos nosotros mismos como padres, como familiares que tememos a que ellos se enfrenten a la sociedad y que sean incluidos como se debe dentro de la sociedad. Entonces, en estos casos, cuando ya estamos hablando de, bueno, es que hay que llevarlos a la escuela, al colegio, incluso a la universidad, pues aplica muy bien esta premisa de la que estamos partiendo. Entonces, ¿por qué no exploramos un poquito más este tema? Mira, Andrés, el tema de la sobreprotección es tan amplio que existe, por ejemplo, el chico que va al médico con su mamá, un chico de 18, 20, 24 años, y es su madre la que explica qué síntomas está teniendo. Y lo peor aún, y me lo han dicho los mismos chicos, es que el médico no me pregunta a mí, el médico le pregunta a mi mamá. A mí me pasa en la corporación, nosotros para ingresar un chico, lo primero que hacemos es una entrevista donde está él y el padre de familia, y yo veo la cara de sorpresa cuando el padre o la madre ven que yo empiezo a dirigirme a su hijo, y que empiezo a preguntarle, y que empiezo a tratar, o sea, de sacarle palabras, gestos, ¿cierto? Y pues es que realmente no les damos el espacio, eso es sobreprotección también, es querer hablar por ellos, es querer actuar por ellos. Nosotros dentro de nuestras prácticas de inclusión social y laboral, hacemos por ejemplo, actividades con la gente, con las personas que asisten, de poner unas medias en las manos para botonarse una camisa, y ahí vemos cómo somos una sociedad que no le da tiempo al otro de resolver las dificultades, sino que viene y se las hace, eso se observa en una actividad tan sencilla como esa. Entonces, el consejo es, permitamos hacer, o sea, démosle tiempo, démosle tiempo a las personas con discapacidad de expresar, de decir, de opinar, de participar. Eso de no dejarlos o de a veces hacerlo por ellos, definitivamente también es sobreprotección. Un mundo lleno de diferencias con personas que supuestamente son diferentes cuando se supone que todos somos iguales. De eso estamos hablando en Pariveleando con vos, vamos a acabar con barreras, vamos a hablar de discapacidad, no solamente cuando hablamos de discapacidad se habla de discapacidad motora, que aún tenemos muchísimas barreras en nuestra ciudad y en el país, hablamos también de discapacidad cognitiva, cuando esas personas necesitan un poquito más de paciencia, nosotros de entenderlos para que ellos se puedan hacer incluidos, para que ellos se sientan incluidos en la sociedad. Otra de las estrategias que nos brinda la corporación es permitir que ellos expresen sus opiniones, escucharlas y tenerlas en consideración. Estamos Pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Pariveleando con vos, hoy Pariveleando sobre temas de inclusión y participación con personas con discapacidad cognitiva. Hemos sido muy reiterativos porque son conceptos que muchas veces nosotros no entendemos. Más fácilmente sabemos que hay personas de pronto con una discapacidad mental, como le decimos, o no estamos preparados para abordarlo como se debe. Y es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos aquí en Pariveleando con vos. Responsabilidad que también nos lleva a darles mensajes, como el que nos comparte hoy Erika Isaza, directora de la corporación Crear Unidos, quien además de hablarnos de estos procesos, pues obviamente también nos cuenta cómo se abordan desde esa corporación. Pero antes de darle paso a Natalia, que tiene también inquietudes de los segmentos anteriores, una de las recomendaciones que nos compartieron es proporcionar información adaptada a su capacidad de comprensión sin ocultarle ni maquillar la realidad. Erika, ahorita estábamos hablando de la corporación y ustedes, leía yo, leíamos nosotros que ustedes tienen como diferentes áreas, una de esas es la formación, el área de la salud. ¿Qué hacen con los muchachos allá en la corporación? Bueno, dentro de nuestros programas lo dividimos en tres bloques, ser saludable, ser en armonía y ser funcional. Realmente lo que persigue la corporación es desarrollar las potencialidades de cada uno de los chicos que ingresan en el área artística, en el área deportiva o en la inclusión social o laboral y proporcionarles un proyecto de vida. Nosotros promovemos el egreso, o sea, que los chicos con discapacidad cognitiva no se queden en la corporación toda la vida, esto no es posible con todos, hay que aclararlo, o sea, hablamos que el nivel de dificultad es diferente. Entonces, el programa de ser saludable lo que les brinda es de acuerdo al tipo de discapacidad que el chico tenga o qué tan funcional es o no, tenga actividades físicas que le permitan bienestar físico y detectar si tiene habilidades deportivas que le permitan participar socialmente de eventos deportivos. Entonces, tenemos karate, tecondo, natación, tenis de mesa, educación física, en la parte de ser saludable. O sea, que es como una especie de colegio como especializado con diferentes clases, tienen un horario como establecido o cada uno viene y hace su clase, ¿cómo funcionan? Sí, actualmente es un instituto de formación, tenemos toda la parte física en el programa de ser saludable, la parte de ser en armonía la artística y ser funcional la formación para el trabajo. Ellos asisten de lunes a viernes, en este momento en una jornada de nueve de la mañana a una de la tarde, en esos espacios se forman, se detectan las habilidades o potencialidades de cada uno y se define en qué área se tiene que seguir trabajando. Erika, pero de pronto nos podemos detener un poco más en uno de esos procesos que es más significativo, no estamos restándole importancia a los otros dos desde la salud y la funcionalidad como tal, no lo estamos restando, insisto, pero algo que llama mucho la atención es la inclusión laboral, porque generalmente es una de las áreas donde más somos temerosos como familiares, donde, como estábamos diciendo ahorita, somos tan protectores que pensamos que nuestros hijos no están preparados para desempeñarse laboralmente y ustedes hacen ese acompañamiento no solamente a estos jóvenes, sino también a sus familias para que les permitan desarrollarse como debe ser. Sí, Andrés, esa es la situación, o sea, no solo familiarmente, sino socialmente, pensamos que las personas con discapacidad cognitiva no pueden trabajar, de hecho, en las empresas en nuestro medio se empezó la inclusión de personas con discapacidad sensorial y física hace mucho tiempo y una de las empresas que más ha recorrido el camino en nuestra ciudad, pues hasta hace muy poco tenía 30, 40 personas incluidas, todas con discapacidad física y sensorial y hace aproximadamente dos años o tres inició con personas con discapacidad cognitiva porque existía el temor de si pueden trabajar, además estos mitos que existen, o sea, siempre nos dirigimos a ellos como niños y esa ha sido una de las dificultades que nosotros nos encontramos con los empresarios, ¿cómo voy a poner a trabajar niños? No se puede, no, pero es que tiene 24 años, 25, no, pero usted sabe que ellos son niños, ¿cierto? O a las mamás se les dice, ay, tan rico, usted tiene un niño eterno. Entonces, ese concepto no nos permite avanzar, pero definitivamente los chicos con discapacidad cognitiva y afortunadamente hoy en día cada vez los encontramos en más sitios, pueden laborar y lo hacen bien porque lo que promovemos es la inclusión laboral por perfiles, porque cumplen con las habilidades que se requieren para el tipo de trabajo que van a desarrollar y ellos definitivamente nos han demostrado que lo hacen bien y que tienen además unos valores agregados en cuanto a la puntualidad, en cuanto a la amabilidad, o sea, que no es inherente a la persona con discapacidad. Toda persona puede ser amable, toda persona puede ser puntual, pero en ellos se hace más evidente, yo pienso que porque reconocen que es una oportunidad que se les ha brindado, que es una oportunidad que se les ha negado y que la valoran. El año pasado teníamos en Pariboleando con Voz a la Casa de Carlota, ellos son una agencia de publicidad, incluso ellos empezaron el trabajo en Barcelona y ellos tienen personas con síndrome de Down, los cuales son muy creativos trabajando con ellos y nos decían, nosotros no los contratamos porque tienen síndrome de Down, ellos tienen que pasar unas pruebas y pasar unas muy buenas campañas que están funcionando para muchas empresas en Colombia y en el mundo. Aquí entonces apunta esta estrategia que usted tiene, lo que usted estaba hablando, desterrar estereotipos, están enfermos, no entienden nada, son siempre muy cariñosos y alegres, son como niños o son seres asexuados y entonces de pronto esos estereotipos son los que nos están matando con las empresas y hablábamos también en ese programa que aún a las empresas les faltaba mucho para dar un paso, para dar esa milla y para decir, venga, los podemos insertar en la sociedad, los podemos incluir y pueden trabajar en nuestras empresas. ¿Usted sí está viendo algún cambio desde la institución o cree que puede hacer un llamado a los empresarios que también nos pueden estar viendo hoy? Sí Natalia, yo pienso que es un llamado a la sociedad en general, pero sobre todo a los empresarios que son quienes les pueden brindar la oportunidad, porque ni siquiera es un asunto de responsabilidad social, es un asunto de convicción, es un asunto de darle un lugar a la persona con discapacidad, cualquiera sea el tipo de discapacidad, es darle la oportunidad, nosotros pertenecemos a una alianza por la inclusión de personas con discapacidad, donde lo que se promueve es el vínculo de las personas que tienen los perfiles para entrar al tipo de empresa y la experiencia con los empresarios hoy en día ha sido muy buena, o sea, la persona con discapacidad puede elaborar, lo que hay que hacer es hacer los ajustes necesarios para que esa persona pueda ingresar a la empresa y entender que la inclusión no es un asunto de pobrecito, ni es un asunto de responsabilidad social, aunque sí, hay que reconocer que la deuda social que tenemos con las personas con discapacidad es muy grande, pero que realmente es un asunto de entender que también tienen capacidades y que pueden desenvolverse en cualquier empresa como cualquier otra persona, y te estoy hablando de los diferentes tipos de discapacidad, entonces el llamado a los empresarios es, no piense en la discapacidad, piense en la persona que necesita y que puede haber una persona con discapacidad que llene ese perfil y que posiblemente, como en la mayoría de los casos, nos pueda sorprender y hacer una labor muy bien hecha. Erika, y aquí usted nos deja pues como planteado algo que me da una inquietud, y es sobre la gestión que se puede realizar desde lo privado para la participación en lo público, hay muchas políticas públicas en procesos de inclusión, cómo visibilizar todo esto que ustedes están haciendo para contar con el soporte de la institucionalidad, y hombre, que los mismos empresarios sean conscientes de que esto no es algo nuevo, sino que además que es un derecho, que es un deber, bueno, muchas cosas por explorar en este tema de la inclusión. Mira Andrés, me das la oportunidad de dirigirme un poco también a las personas con discapacidad, yo pienso que la mejor manera de participar y de que se les dé el espacio es haciéndolo, cierto, es concientizándonos de que tenemos que participar, de que tenemos que hacer, de que tenemos que prepararnos, nosotros dentro del programa o dentro de la corporación manejamos un programa de patrulleritos, yo les voy a contar, o sea, fueron más o menos cinco años luchando para que entendieran que ellos podían hacer labor social, que ellos podían participar del programa de patrulleritos, y de hecho en muchas ocasiones iban los agentes de tránsito a la corporación y les daban un curso y les daban un taller y yo les decía, no, no, pero es que yo quiero es que ellos sean gestores de cultura ciudadana, es decir, como esos niños que ustedes tienen uniformados, que ellos también se uniformen y que participen de campañas educativas, este programa hace tres años empezó en Envigado y ha sido todo un éxito, o sea, los chicos de la corporación son gestores de cultura ciudadana, educando a los peatones, educando a los conductores en el manejo vial, cierto, entonces pienso que es importante demostrar y mostrar que sí lo pueden hacer todos los tipos de discapacidad, de prepararse dentro de la Alianza por la Inclusión, hemos encontrado cargos en empresas y empresarios dispuestos a vincularlos, pero no se han preparado, entonces pienso que es un llamado a la sociedad para dar oportunidades, pero también a las personas con discapacidad sobre la necesidad de prepararse y de hacer las cosas para poder demostrar que sí son capaces. En este proceso de formación y de entender qué es lo que cada chico quiere hacer en el trabajo, cómo quiere experimentar su mundo laboral, cómo se hace ese proceso, porque a uno le quedan como muchas dudas y creo que muchos nos estamos imaginando, pero entonces, qué tipo de trabajo tienen que hacer con ellos para saber, a él le gusta un tipo de trabajo, no sé, como creativo en una agencia de publicidad, a otro le gustará más bien ser pianista, en diferentes fiestas, en ocasiones, cómo hacen para entender qué clase de test les hacen o cómo trabajan esto. No, mira Natalia, es exactamente de la misma forma que con las personas entre comillas normales. Ellos van diciendo, van expresando. Yo te cuento, nosotros realmente cuando fundamos la corporación, pensamos en el oficio de empacador en supermercados porque teníamos la facilidad de hacerlo y porque donde trabajamos existía esa formación, ¿cierto? Hoy en día también lo seguimos capacitando como empacadores, pero durante la capacitación, por ejemplo, un chico que nos dijo, yo quiero ser masajista. Ahora, investigamos si el chico realmente sabía hacer masajes, buscamos una escuela de formación, lo evaluaron, se fortaleció el aprendizaje y este chico hoy es masajista, ¿sí? Es un chico con síndrome de Down para el que no hemos encontrado oportunidades de práctica por todo aquello de los mitos, ¿cierto? Entonces, la idea es escucharlos. A la corporación en la primera entrevista de la que les he hablado ahorita, todos llegan queriendo ser policías, queriendo ser veterinarios, queriendo ser agentes de tránsito, ¿cierto? Yo sí soy muy clara con ellos y con sus padres y les digo, o sea, nuestro mundo no está preparado para eso, sabemos que no es posible, yo no te voy a mentir, pero sí puedes hacer una función parecida a esa. Entonces, pues con este chico que nos dijo que era masajista, pues buscamos las personas especializadas que los prepararan. Con los chicos que querían ser agentes de tránsito está el programa de patrulleritos, ¿cierto? He también tratado mucho de hacer el contacto con la policía para esta policía cívica, que son personas que hacen labor social en los barrios y que pienso que los chicos lo podrían desarrollar. Yo pienso que es por parte de nosotros, los profesionales que trabajamos con la discapacidad, buscar alternativas de actividades que se parezcan a la que el chico quiere hacer, teniendo muy claro que no va a llegar a ser un policía, que no va a llegar a ser un agente de tránsito, pero que sí puede desarrollar una labor social que lo llene a él en su parte física, en su parte espiritual, pero que también para la sociedad sea una persona que nos está contribuyendo. Erika, y también muy brevemente, porque enseguida nos vamos a un corte, también el llamado para los padres, porque ellos son los que deben escuchar sobre la vocación y el perfil que quiere desempeñar sus hijos. No necesariamente siempre se va a cumplir, pero entonces, ¿cómo será el indicio que nos dan estos niños cuando los escuchamos? Sí, Andrés, ahorita te decía, no es buscar, no es leer, es primero escuchar a ese niño y después leer, ¿cierto? Entonces, los chicos presentan las inquietudes, los chicos empiezan a mostrar que tiene habilidades para la música, que tiene habilidades para la parte física, o sea, no transmitamos en nuestros hijos lo que nosotros queremos que sean, y yo pienso que eso funciona en todos los casos. Cuando a mí un papá me decía, pero si va a llegar a la universidad, o sea, yo pensaba, si querrá llegar a la universidad, a mí muy pocos chicos me hablan de la universidad, a mí me hablan de lo que quieren ser, pero muy pocos me dicen, yo quiero estudiar Derecho, yo quiero estudiar Ingeniería, ¿cierto? Entonces, es eso, es escuchar a las personas con discapacidad cognitiva y tratar de adaptar esa necesidad, esa expectativa, a lo que la realidad le ofrece. Entonces, esos padres, escuchar y buscar. Le gusta la música, hay instituciones especializadas en la parte artística, le gusta el diseño, tenemos la Casa de Carlota, a quien también conozco, y de hecho, estamos vinculados con una organización española que se llama PANS y que también trabaja como la inclusión en todas las áreas. Entonces, qué tan lindo lo que acabo de escuchar, porque usted me está hablando de niños, usted me está hablando de, pues cuando yo oigo a mis hijos o cuando oigo a los hijos de otras amigas, los niños son esos, con capacidades, con capacidades múltiples, con discapacidades, o sea, es decir, todos los niños a lo que se les debe llegar, lo que se debe hacer es explorarle las habilidades. Entonces, no le gusta inglés, pero los ponen en clases de inglés toda la semana, pero les encanta la música y no los ponen en clase de música. Entonces, eso me parece, mira lo que estamos llegando como de conclusión, son seres humanos que tienen todas las habilidades para integrarse a nuestra sociedad. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos parigüeleando con vos. Hoy, hablando de todos esos procesos de inclusión y de participación con personas con discapacidad cognitiva. Erika, usted nos ha dejado aquí con muchas inquietudes, pero inquietudes positivas por hacer más, por trabajar más. No por preguntar más, sino por, bueno, es que yo también soy corresponsable, uno de los términos que usted utilizó en el programa. Y en uno de esos procesos bonitos que desarrollan ustedes dentro de la Corporación Crear Unidos, han trabajado un proyecto, es un proyecto de vivienda. Vivienda, este proyecto, vivienda en comunidad. ¿Por qué no nos habla un poquito cómo está articulado con todo este proceso que hemos desarrollado a lo largo de Parigüeleando con vos? Bueno, vivienda en comunidad es un sueño. Es un proyecto que vamos a iniciar en Envigado, donde está ubicada nuestra sede, donde se va a brindar vivienda a un promedio de más o menos 14 o 12 chicos con discapacidad. Lo que buscamos es implementar aquí en Colombia el proceso de inclusión en todos los ámbitos. El proceso en AMPANS, que es la organización que nos está asesorando y haciendo toda la transmisión de conocimiento, es que los chicos hoy en día viven en apartamentos en la ciudad, como cualquier grupo de universitarios, como cualquier grupo de personas jóvenes que deciden irse de su casa y tener una vida autónoma, lo que queremos de eso es vivienda en entornos comunitarios. Esta es una prueba piloto que vamos a empezar. Es una alternativa no solo para los chicos cuando quedan huérfanos o cuando están en situación vulnerable, sino también para aquellos chicos que empiezan a laborar y que quieren vivir con sus pares y tener unas experiencias de vida diferentes. Entonces, pues es una prueba piloto que vamos a iniciar acompañados de AMPANS y que esperamos que sea exitosa y que se replique, pues ojalá en toda Colombia, porque es una experiencia que vale la pena. La Fundación Española AMPANS realizó este video y con este video vamos a entender un poco más esta propuesta para nuestra ciudad. Gracias. 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 Bueno, Andrés. La verdad es que esa es una pregunta que yo también me hago. En esto nos está acompañando AMPANS. Estamos evaluando la parte económica. Es una parte muy importante para asegurar el éxito del proyecto. Entonces, estamos mirando las diferentes alternativas de apoyo que podamos tener y empezar a mirar los perfiles de los chicos. La casa que tenemos es una casa que tiene escalas. Entonces, también eso nos hace pensar un poco en la parte física. Bueno, son miles de circunstancias. La casa debe estar lista a finales de octubre y la convocatoria la empezaríamos a hacer en noviembre y diciembre para iniciar con los chicos viviendo en la casa en enero. Entonces, pienso que les dejo la expectativa y les vamos a estar informando. Erika y Sasa, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por pariwelear con nosotros sobre igualdad, sobre inclusión. Muchísimas gracias. Me encantó estar en el programa. Es un asunto de todos. O sea, la verdad es que las oportunidades no se dan en una institución. Es asunto de todos. A todos ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Vivimos en un mundo con múltiples voces. Todos somos diferentes. Quien dijo que había alguien especial. Todos somos especiales. A ustedes muchísimas gracias. Sigan siendo muy especiales. Y sigan conectados con Telemedellín. Veinte años con voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!